Amazon, la empresa más temida por todos los minoristas en Estados Unidos y a nivel internacional, publicará sus resultados en próximos lugares. El rey de ventas en línea no ha parado de crecer en la última década. Y 2017 fue un año memorable para la empresa, dado que entró con más fuerza a mercados como el de los supermercados, gracias a su compra de Whole Foods en los Estados Unidos o importantes expansiones en India y México. También fue el año en el que el mercado se dio cuenta del gran peligro de tener un competidor que reduce los costos de todo lo que puede ser Amazonado. Tras conquistar los Estados Unidos, el nuevo frente de crecimiento de la empresa será a nivel internacional. De hecho, Amazon cuenta con casi un tercio de sus ventas fuera de los Estados Unidos y está buscando que igualen el crecimiento del 42% que vio el año anterior en el mercado estadounidense. En fin, queda claro que la empresa tendrá un gasto importante para seguir patrocinando su crecimiento mundial. Nosotros la recomendamos en 630, hemos tenido un rendimiento mayor al 100% y si quieres conseguir empresas como la de Amazon, suscríbete a Wall Street Easy y haz la prueba por 9 dólares. Esto es todo por hoy, se despide Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy y no olvides que al que madruga, la bolsa lo ayuda.